La semana pasada en Muñecos de Papel De ese partido depende que quedemos ya campeones ¡Qué bien! La felicidad de Schuster y el profe Marini es inevitable El torneo de Copa está prácticamente en la bolsa Ya vamos a ver qué, a disfrutar este campeonato, ¿no? Yo creo que ni el Cruz Azul lo hace ¡No, ya lo hizo! ¡Ah, ya! Ya en los vestidores, bueno, a un ladito de la cancha El Rodri es captado por nuestras cámaras en paños menores ¡Ay, mira cómo es! ¡Míralo qué travieso! Es medio porque no le alcanza la altura, nada más medio ¡Cálmate, déjame saberlo! Llega el momento de las palabras previas al juego ¡Richard, levanta la mano! Y recuerda las frases épicas del profe Marini Lo que salga de corazón ¡Mira en su juego todos y ya! ¡Va a marcar! ¡Va a marcar! Señoras y señores, todo listo en Iztapalapa Muñecos de Papel ante Universidad El triunfo les daría la copa Esta es buena jugada por derecha El centro ¡Lágrima, gol! 1 a 0, gol de lágrima ¡Bien, carajo, bien! Vaya partido, son los supermuñecos de papel El centro por izquierda, pierna zurda Remate de Richard De cabeza a la base del poste ¡Contra remate, gol! ¡Una vez más lágrima! Victoria parcial, 2 a 0 Tenemos reacciones, adelante Indalesio Lágrima Van ganando 2 a 0, ¿no? Sí, vamos ganando 2 a 0 Está bien, la verdad, ahora sí que estamos dando una catedrita A los chavos que están, con los que estamos jugando Como dice el dog, hay que seguirle echando galleta Y pues está demostrado que nuestro tricampeonato pues está aquí ¿No? Por eso mismo échale, gana Arranca el segundo tiempo Vean el toque absoluto de universidad Y aparece el que más sabe Camiseta número 10 ¡Derechazo! ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso? ¡Impresionante! ¡Vente, vente, vente! ¡Sálele, salele! El juego se está calentando Se torna ríspido Patadas por todos lados Al árbitro se le está yendo de las manos Falta y tarjeta roja ¡Que no te diga, árbitro! ¡Que no te diga, hombre! Oye, Carlos ¿Qué no sabes arbitrar, carnal? Oye, están peores las jugadas que hacen ellos, hombre ¡Qué bárbaro! ¡Marca bien, hijo! Edwin alias Erwin Tiene que abandonar la cancha Y Muñecos de Papel se queda con uno menos Avanza a toda velocidad Muñecos de Papel ¡Falta! Y el árbitro va a compensar El árbitro va a compensar Expulsión también para universidad En un juego muy caliente Y con muchos reclamos Muñecos de Papel Es campeón de Copa ¡Bien! ¡Bien, Muñecos! En exclusiva Tenemos las palabras desde el vestidor de Muñecos de Papel Pues campeones, ¿no? Sí, campeones Este, por tercera vez Por tercera vez consecutivas Y vamos por la cuarta ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Bien, Muñecos! ¡Bien, Muñecos! Desde abajo Quedamos campeones En la fuerza de arriba Ya quedamos campeones en Liga Y ahorita en Copa, gracias a Dios Profe de campeones Tricampeones Por primera vez Sí, pues gracias a Dios Mira, ahora sí que Pues esa gracia de los muchachos El esfuerzo que ellos hacen, ¿verdad? Y este Pues más que nada Aquí está La prueba de que Sí se puede Y pues un saludo Al Martín ¡Sí, brogués! ¡Que somos campeones! ¡Bien, Muñecos! ¡Bien, Muñecos! Y a Zague Martinioli Y Luis García Y las felicitaciones Por el título de Copa No se hicieron esperar Esos Muñecos de Papel Que ya se quieren parecer A la máquina Ganaron la Copa ¿También es Copa X? Eh, no importa Pero ganaron la Copa Vayan ahora por la Liga Les mando un abrazote Felicidades por esa Copa Sigan los pasos De mi querido Cruz Azul Quiero felicitarle A los muchachos De Muñecos de Papel Por el título obtenido Quiero decirles Que nunca Nunca dejen de soñar Y luchen siempre Por sus sueños Un abrazo para todos Felicitarlos Por el título Este título Que acaban de conseguir Nuestros amigos Muñecos de Papel Pero sobre todo Al profesor Marini Que bueno Está igualito Un fuerte abrazo Y un cordial saludo Felicidades al profe Al doctor Y a Muñecos de Papel Es buena onda El doctor Y todos Son buena onda Los chavos Ahí estamos Sígueles Sígueles Igual, güey Es mi perro Ahora sí Que comience la fiesta ¡Cámaras de Madrid! ¿Está aquí? ¿Qué es lo que come el barrio? Felicidades a los nuevos campeones de Copa Sí Los Muñecos de Papel La próxima semana El Muñecos de Papel Se acerca el inicio del torneo de liga Y Platanito Recibe ayuda de un santo A Platanito nada más Decirle que Que le eche muchas ganas Que no Los Muñecos Los valedores Solo hay uno